Mira, yo mi consejo que siempre le he dicho como padre es, primero, infundirle confianza a mi hijo. Que haya comunicación y que los valores que nosotros traemos arraigados de tiempo, que dan respeto hacia nuestros padres. Ya se acabó eso de que besábamos la mano, de hablarle de usted, todavía hay familias que así lo manejan. Mientras haya bastante respeto y que no se brinque esa pared delgadita que hay entre padres e hijos, va a haber muy buena comunicación. Al haber buena comunicación, yo creo que si hay buenos hábitos y buenos consejos desde el seno familiar, vamos a tener una vida más sana, una vida más plena. Pero lo principal creo que debe de ser bastante comunicación de hijos a padres y viceversa. En este caso, mi labor que hago, aparte como paramédico, es junto con mi teatro, precisamente hablar sobre los valores, hablamos sobre la prevención, invitamos a toda la gente que asista con nosotros este domingo a provecho. Va a haber un taller de títeres, en la expo nos hicieron favor de invitarnos, a poder participar con un show infantil para festejar a los niños. Lo mismo, ya ahorita en la actualidad es bien fácil que un grupo de pseudo amigos los inciten a empezar a tomar una cerveza, a probar cierto tipo de droga, está muy comercializado. Y como manejan bastante red social, entre la misma red social ya se puede interactuar, en decir, bueno, tú cómo lo hiciste para conseguir esto, tú cómo lo hiciste para sacar esto otro, ¿no? Entonces, en lugar de aprovechar la red social en algo de provecho, lo sacas para beneficio personal. Nosotros decíamos, ¿es bueno? Sí. Tener una mala influencia es contraproducente. El que el papá le diga al hijo, ¿sabes qué? Te prohíbo esto. Te prohíbo, a veces el prohibir es contraproducente. No, es llegar y hacer un consenso. Claro que sí, y así mismo, pues, le reiteramos un saludo a toda la sociedad. En realidad, le reiteramos el mensaje que no lo echen en saco roto. Ojo, los hijos los tenemos prestados y hay que vivirlos como si fuera el último día de hoy. Hay que tener mucha comunicación y acuérdense que la familia es lo más importante. Y este domingo todos nos vamos al explanador del parque a festejar al Día del Niño.